Retirado de patología forense en el hospital Marcelino Vélez, el cuerpo de la joven venezolana Yonimar Catherine Sánchez González, de 23 años, quien según amigas se lanzó desde el noveno piso del Malecón Center, afectada por problemas familiares y en su país. Según las investigaciones, la joven estaba tomando tragos con una amiga cuando comenzó a llorar y se alteró, corrió hacia la ventana y se lanzó. Y la fiscal del Distrito Nacional advirtió este viernes que los abogados de Arsenio Quevedo no lograrán su propósito de seguir manipulando pruebas para que su cliente salga libre. Jenny Berenice Reynoso advirtió que hay suficientes pruebas para condenar al presidente de una trafín por el caso de los choferes asesinados. Porque la defensa de Arsenio Quevedo, entre otras cuestiones indebidas que ha estado haciendo, ha estado jugando a la manipulación. Ese caso tiene pruebas más que contundentes. Desde testigos presenciales, interceptaciones telefónicas, mapificaciones, las nóminas de los asesinos ocupadas en allanamientos que no han sido anulados. Ciertamente hubo un allanamiento que tenía un error, pero que no tenía ninguna prueba. Era un allanamiento que se puso para demostrar lo que el Ministerio Público había hecho. Esas manipulaciones de que fueron... Yo reto a la defensa, las reto a que me diga una sola prueba vinculante de Arsenio Quevedo que haya sido excluida. No van a poder decirlo porque es falso que se defiendan de las pruebas contundentes, legales, útiles y pertinentes que la Fiscalía presentó, que ellos no van a sacar a Arsenio Quevedo como lo quieren sacar del proceso y como lo han querido sacar. Además de Quevedo, por el caso guardan prisión Erison de los Santos Solís, Amauris Cabrera, Cristino Batista y Danilo Octavio Reynoso, acusados de presidir una supuesta red de sicarios. Familiares de las víctimas denunciaron que hay prestos para buscar la libertad de Quevedo.